Solo somos tú y yo, viviendo, viviendo más y más calor. Uf, a la madre. ¿Cómo es que todavía puedo mover mi cuerpo, banda? Soy como un peleador, soy como el cocún, güey. El cocún, güey. Tipo, después de pelear, güey, de madrearse, de romperse los huesos y estar tirado así, güey. Así, miren. Me levanto, güey. Y sigo bailando. Perdón, banda, sí me siento, es que... O sea, de hecho, no debería ni siquiera disculparme, güey, porque el chile... O sea, toda la gente se sienta, o sea, los tengo mal acostumbrados. Solo somos tú y yo... Miren quién viene, miren quién viene. A ver. A ver, al cine, tú y yo juntitos atrás. ¡Ah, la verga! ¡Apérate! ¡No me peguen! ¡Apenas estoy hablando! A ver, ¿y eso qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Es mi forma anajual. ¿Qué tienes ahí? A ver, baja tantito, baja tantito. ¿Qué tienes ahí? ¡Ah, mis ojos! ¿Cómo estás? ¿Por qué te ríes nomás? Estabas dando bendiciones. ¿Quieres tu bendición? Sí. ¡A la madre! Ah, mira, como no tengo campanas, pues doy sombrillazos. Pero... ¿Pues es lo mismo, no? No, no, no. Pero las campanas son en la campana. Yo no tengo cara de campana. Yo tengo cara de... Espérate, déjame terminar de hablar. Yo tengo cara de que podrías estar contigo solitos en una cama y así. Jugando ajedrez. ¿Ya ves? Por eso te digo, le pego otra vez. Ya miren. O no sé, si no te gusta, pues jugamos a machinas.